No se quita Pero la han quitado, ya va a ir quitado Si Vamos a ir quitando La han quitado, ya va a ir quitado Ya se quita Lo han quitado, ya va a ir quitado En este momento, General realizará la exfiltración de los parámetros. En este momento, General realizará la exfiltración de los parámetros. En este momento, General realizará la exfiltración de los parámetros. General realizará la exfiltración de los parámetros. General realizará la exfiltración de los parámetros. Al final, general realizará la exfiltración. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!